Te pones historia porque no vas a pasar Te pones a tanto que nunca sentar Te pones en la barra que amarece mi amor No me conociste nunca de verdad Ya se fue la roja que me enamoró Y estoy muy disierta de tu lugar Porque en tu rol solo fue como ser feliz No eres tú, no eres tú, no eres mi sueño Y te quedes en su vida Y me olvidaré que no me olvidaré Amlogás Y te quedes en su vida Y me olvidaré que la vida Y me olvidaré que em categии Y te quedes en su vida Que el pueblo creyente Y te quedes en su vida Amlogás Amor 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 Engord shaking Crespe았습니다 Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!